Yo no sé si tú me quieres, pero a mí me va y me viene Porque yo te quiero para mí solita No quiero sonar intensa, pero dime si me piensas Porque yo te quiero para mí solita Miento si digo que no siento loquillita Cuando me miras, el mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Dale suave, que me duele, cada vez que la boca me muerde Dame besos de más, bésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro, que me gusta, dale sin miedo, que a mí no me asusta Dale duro y suave, que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar Dame besitos de más Como si el mundo se fuera a acabar Baby, tú eres medio indecisa, tengo un talento pero con prisa Suave, cuando vaya a terminar me avisa Entre el humo, el alcohol y la risa Ma' yo tengo el poder pa' ver como tu cuerpo se te eriza Tú en mí ya marcaste una huella Es que por ti, baby, el pasto se sella Tú y yo solo hay un par de botellas Yo no voy a amarte pero tú eres mi, yo soy tu estrella Con la comida entera Philly Plain Tú eres mi victoria, si gris yo tu modelo de Calvin Klein Yo nunca me bajo yo en el plane, pero no te preocupes que cuando terminemos vamos a hacerlo again Siento si digo que no siento coquillita Cuando me mira, el mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Dale suave, que me duele, cada vez que la boca me muerde Dame beso de más, bésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro, que me gusta, dale sin miedo que a mí no me asusta Dale duro y suave, que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar Dame besito de más, bésame como si el mundo se fuera a acabar Dame besito de más, bésame como si el mundo se fuera a acabar Siento si digo que no siento coquillita Cuando me mira, cuando me mira, mi mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Dale suave, que me duele, cada vez que la boca me muerde Dame beso de más, bésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro, que me gusta, dale sin miedo que a mí no me asusta Dale duro y suave, que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar Dame besito de más, bésame como si el mundo se fuera a acabar Como si el mundo se fuera a acabar Dame besito de más, bésame como si el mundo se fuera a acabar Dame besito de más, bésame como si el mundo se fuera a acabar Dame besito de más, bésame como si el mundo se fuera a acabar